El hospital está muy ansioso para ver cómo está el hospital, para ver cómo está el servicio de vida. Para ver en verdad que no está creciendo desde un hospital nuevo, con cosas modernas. La que no está contenta con un hospital así de bueno, pues si vamos a la región, vamos a América, vamos a Holanda, vamos a Colombia, y nos vamos a hacer un nivel muy alto y un hospital muy moderno. Así que nos ayudamos a hacer un lugar positivo. Si nos ayudamos a hacer un lugar, nos ayudamos a hacer un lugar muy contento y nos ayudamos a hacer un lugar muy contento. ¡Suscríbete al canal!